Estoy todo top viendo con mis ojos rojos en la zona C Manía que no se la mierda se activó con flora flora Ay, chill, got the fucking chin Estoy todo estado viendo con mis ojos rojos 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 en la zona sin Thania quien no es a la mierda, saco y poco flaro 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 flaro, dime que es lo que Esto y tú, tú estás obviando con mis ojos rojos, 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 rojos En la zona C Manilla que no es a la mierda, exacto y poco flaro, 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 flaro Dime que es lo que Tienen que saber que yo me quedaré con todo, 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 todo Está con su mujer Ella lo traicionará y luego cuenta se dará que le hice lo mismo después que yo la folle Hay muchos que están hablando grueso, pero gara, gara me lo chupan Y no sé que chuche ese computa Desde el underground yo le sigo metiendo El que sabe, sabe el que no es mintiendo Está diciendo mierda, se está hablando Quiere que el color le dé porque sabe que ahora yo estoy controlando Mira ahora yo estoy controlando Solo hablo y no me de mano Coma niggas y yo no te quemando Todo dinero y cero trazo Tú y tu crew Chúpalo, chúpenlo, chúpenlo Tú y tu crew Me quedaré con todo, hasta con todos tus views Estoy todo despiteando con mis ojos Rojo, 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 rojo Rejo en la zona, sí Y ni aquí no se hablan Mierda exacto y poco Floro, 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 Floro Dime, ¿qué es lo que? Sí Estoy todo despiteando con mis ojos Rojo, 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 rojo Rojo en la zona, sí Y ni aquí news a la mierda exacto y poco Floro, 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 Floro Dime qué es lo que Rosada está cansada de las cosas buenas Venga la hace y te voy a comer Espera pa' más games, te trae un par de nenas Sé que quieren, uh, yeah Fumamos en blones y de chocolate Y si tú quieres también hay cocaine Parecen enrola, pero lo enrola Enrola, lo enrola, lo enrola, lo enrola, lo hey Fumamos en blones y de chocolate Y si tú quieres también hay cocaine Parecen enrola, pero lo enrola Enróla, lo enrola, lo enrola, lo hey Estoy todo taupeando con mis ojos Rojo, 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 rojo En la zona C Manía aquí nos habla en mierda Saxo y poco元 40, 40, 40, 40, 40 Dime qué es lo que Estoy todo taupeando con mis ojos Rojo, 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 rojo En la zona C Manía aquí nos habla en mierda Ya estoy poco flota, 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 flota Dime qué es lo que es